¿Qué pasa con los empresarios nacionalistas que quieren su Estado? Por eso los empresarios están muy preocupados, pero los que son realmente nacionalistas, los que quieren a su país, los que quieren a su Estado, no les va a doler darle un poquito a su Estado de lo mucho que les ha dado. Hay empresas que no pagan impuestos, ya saldrá la lista posteriormente, hay casinos que pagaban muy poquito, por ejemplo, el 1% en comparación del 28% en Nuevo León y somos el Estado que más casinos tiene. Entonces, yo creo que es tiempo de que los mismos empresarios que dicen, que claman y dicen que quieren mucho su Estado, participen con su Estado pagando impuestos. ¿Afectará esto a los ciudadanos? No, 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 al contrario, porque va a haber mucho más servicios, se trata de que haya recursos para recolección de basura, para alumbrado. Todos los empresarios piden servicios, pues nada más que paguen su parte proporcional y va a ser un gobierno que les va a responder. Va a afectarlos de una manera positiva, ¿verdad? Ellos, particularmente lo de la gasolina, pues la gasolina, pues ya sabemos que ya todas las gasolineras son americanas. Ya son Chevron, son Shell, son Arcos, Arcos dije, Arcos. Este, y pues ya se adueñaron de todas, pues yo creo que esas empresas que han tenido dinero para venir a invertir aquí, pues deben de pagar poquito impuesto, ¿verdad? Ahora, ahora el impuesto que está sobre los combustibles es para combatir la contaminación tan grande, particularmente nosotros tenemos aquí en el Estado una ciudad que es de las más contaminadas del mundo, que es Mexicali. Y no ha habido realmente una partida para atenderlos, porque no hay un impuesto para eso. Eso es lo que se está tratando de hacer, de que los recursos se usen, se apliquen. Ahora, tanto la ciudadanía como los empresarios están en libertad y tienen las puertas abiertas para explicarles qué se va a usar y cómo se va a usar esos impuestos. Pero yo creo que es tiempo que los casinos que ganan tanto dinero paguen impuestos. Pero el presidente de la República había dicho que no iba a haber aumento para las gasolinas. Y el impuesto pues genera un aumento al precio final. No, no va a aumentar, van a competir entre ellos mismos. La competencia va a hacer que baje el precio. Esa es la situación. No es como cuando era Pemex, que todos eran los dueños de lo mismo prácticamente, el mismo proveedor, porque les fijaban un precio. Ahora es diferente. La Arco, la Shell, compran a diferentes precios y tienen que competir entre ellos mismos.